Ok, students, welcome back again. Bueno, entonces les voy a resumir, voy a resumirle aquí a Leslie y a Ashley, ¿no? Bueno, vean aquí, voy a resumirles aquí un poquito para que puedan trabajar en el siguiente ejercicio. Muy bien. Estuvimos en este ejercicio, estuvimos sustituyendo el a lot of, todas las oraciones. En todas estas oraciones estamos, están usando el a lot of y lo estuvimos sustituyendo por el many y por el much, ¿no? El a lot of es una palabra que, pues, lo podemos interpretar en español como mucho y se puede usar con los sustantivos que se cuentan y con los que no se cuentan, ¿no? Es un muy buen comodín, es una palabra que se nos facilita mucho porque, pues, ahí no nos confundimos con qué sustantivos usar. Pero también es importante saber cuándo usar el many y el much, porque en este momento vamos a hacer preguntas y aquí con las preguntas con el how, con las preguntas con how, no podemos utilizar el a lot of, ¿no? Para decir, bueno, lo voy a usar a lot of con money o con roommate, no, no lo podemos. Bueno, aquí sí, forzosamente, tenemos que usar el many o el much, ¿sí? También estuvimos usando palabras, estuvimos usando, por ejemplo, el a few. Vean por acá, déjame poner aquí un espacio. Y también estuvimos usando el, estas otras palabras, little. Por ejemplo, a little, ahí está, ¿no? Y aquí están, aquí los pueden ver, ¿no? Entonces, les comento resumiendo. Si el sustantivo es plural y se cuenta, yo puedo usar el many y la palabra a few. Many significa muchos, igual que a lot of. But the few significa unos cuantos, unos pocos o poquitos. O sea, así significa few, ¿sí? Son opuestos, porque many es mucho y a few es poco. La palabra much y también, y little, la usamos con los sustantivos que no se cuentan. De igual forma, el much, como el many y el a lot of, los tres, estos tres, el a lot of, el many y el much, significan mucho. Mucho. El little significa poco. Entonces, el, la palabra a few y a little significan poco. Estos dos significan poco, pero se usan. A few, repetimos de nuevo, se usan con los sustantivos que se cuentan, que son plurales. Y a little, con los que no se cuentan, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Así es resumiendo. Pero ahorita, en este momento, solo vamos, vamos a hacer preguntas con el many. Y vamos a hacer preguntas con el much, ¿no? Y para, y aquí ustedes tienen que saber cuándo. A ver, si yo voy a usar el sustantivo many y quiero hacer una pregunta con el how, que es una pregunta, es un question word que utilizamos para hacer preguntas de cantidad. Entonces, si yo quiero usar una pregunta con el how, pues tengo que saber si money es un noun count o si es un plural count para yo tomar la decisión si yo uso el many o si yo uso el much. Entonces, como ustedes ya saben, money es un noun count y por eso yo debo de usar el much. Y hacer la pregunta, hey, how much money do you have in your wallet? Y ahí están, ¿ok? Acá en el siguiente ejemplo tengo yo roommate. Ok, tengo roommate. Aquí está. Tengo roommate. Y roommate yo sé que es un plural count. Y por eso yo la pregunta la voy a hacer con many. So, how many roommates do you have? Ok, or how many friends do you have? Or how many toys do you have? ¿Sí? Todo eso podemos usar, ¿no? Y eso debo yo de saber, ¿no? Ahí es resumido. ¿Dudas hasta aquí, Leslie y Ashley? Ustedes acaban de entrar. ¿Dudas, dudas? Pues, más o menos. Bueno, entonces, lo que tienen que identificar, o sí, lo vuelvo a repetir. Mira, es el sustantivo. Vean aquí. Y aquí de frente van a tener el sustantivo. Tienen que identificar si el sustantivo, por ejemplo, aquí en esta ocasión que money, es un sustantivo, es un knockout. No se cuenta singular. Y por ese motivo yo debo de usar el much. Porque el much se usa con los sustantivos que no se cuentan. Y roommate, acá, roommate, vean, tengo S en la aquí. Tiene la S. Entonces, significa que es un plural count. Y de esa, por esa razón yo tengo que usar el main. Y mi pregunta quedaría así. How many roommates do you have? Vean. Mi pregunta quedaría así. How much money do you have? How many roommates do you have? Esa es la razón. Y ahora sí, aquí, miren. Entonces, voy a iniciar con Leslie. Además, permítame, déjenme preparar. Perdón, déjenme prepararme aquí. Aquí, déjenme hacer una línea. Entonces, en la palabra que yo me voy a enfocar va a ser languages. Fíjense. Va a ser languages. Ok. Voy a tener yo la opción de utilizar ya sea much o or many. Many, ¿no? Aquí vamos a poner many. Tengo estas dos opciones. Yo tengo que usar una de las dos. Una de estas dos palabras. Ya dije, many se usa con los plural counts. Ahí está. Color azul. Plural count. Con los sustantivos plurales que se cuentan. El much. Bueno, este. Repetimos. Se usa con los sustantivos que no se cuentan. Y estos se llaman noun counts. Ahí está. Entonces, en este momento, si Leslie va a hacer esta pregunta, ella tiene que en su mente identificar si languages es un plural. es un plural count o es un noun count para tomar la decisión si ella utiliza el much o el many. Ok, Leslie. Entonces, Leslie, can you please tell us if the word language is it's a plural count or it's a noun count? Please help us. Tell us, please. Plural count. It's a what? It's a plural count. Yes. Yes. So this means you're going to be using here the word many. Ok, can you please read the question? How many languages do you speak? Very good. Y ahí está, ¿no? Esa es la razón del por qué nosotros usamos la palabra many. How many languages do you speak? Porque hay que tomar en cuenta el sustantivo, ¿no? Si el sustantivo it's a noun count or plural count. Next, it's for Ashley. Ashley, you're next. Tell us, Ashley, homework. What kind of noun is homework? It's a plural noun or it's a noun count? No count. Very good. So this means you're going to be using much here. Read the sentence for us, please. How much homework does your teacher usually assign? Assign. Assign. Fíjense, la palabra assign que significa asigna, le proporciona, te da. So how much homework does your teacher usually assign? Sí? Les asigna, ¿sí? ¿Y qué tanta tarea? How much? So how much homework do I assign, do I usually assign to you? Fíjense, cambié la pregunta, ya la estoy haciendo yo para, la hago para ustedes, pero me pregunto de ello. So how much homework do I usually assign? Se las escribo. Fíjense, se las voy a escribir. Ahora yo estoy diciendo, hey, ¿qué tanta tarea yo les asigno? Ahí les estoy diciendo, so how much, how much homework, how much homework do I usually, how much homework do I usually assign? Nice to. Okay, assign. How much, how much homework do I usually assign? A little bit, a lot, I give you some homework, I give you a little homework, or I give you, I give you a lot of homework, I give you much homework, or I give you a little homework. How much homework do I give you? Fíjense las palabras que yo tengo que usar para responder esta pregunta. Otra vez, o sea, ya vimos la palabra a lot, of. También, some, much y a little. Todas estas palabras yo las puedo usar con los que, con los noun counts. Todas estas. Todas estas palabras yo las puedo usar con el noun count. A lot of, done, much, and little. Resumiendo, ¿no? O sea, y como me están preguntando acerca de homework, pues homework es un noun count. Entonces, eso significa que yo tengo todo este vocabulario disponible para responder. Todo esto. Vocabulario para responder. Porque estas son las palabras que yo hizo con los noun counts. A lot of, some, some, much, a little. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Bueno, pudieran decir, si ustedes me tienen que responder, tendrían que responder aquí, he, he, he give us, or he usually, pudieran decir, he usually, puedo usar, puedo usar el verbo give, or assign también. Yo puedo decir, he usually assign, he usually assign, a little, homework. Ahí está. Vean aquí. So he usually assign, pero sí me falta, assign us. Aquí nos faltó, me faltó el a, a nosotros. Vean, podemos decir, he usually assign us a little homework. ¿Ok? O pudiéramos decirla, he usually assign us some homework. Or, he usually assign us a lot of homework. ¿Sí? Vean. todo lo que podemos, ¿cómo podemos responder? He usually assign us a lot of homework. Or, he usually assign us a little homework. Some homework. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Puedo usar estas tres. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí está. Vean, ya estamos respondiendo. La que sigue, por favor, va a ser para Carlos. Carlos, aquí tienes la palabra T. Can you please tell us if the noun T, it's a noun count or it's a plural count? What kind of noun is T, please? Carlos, tell us. Sí, díganos por favor, ¿qué tipo de sustantivo es la palabra T? Y recuerden, aquí tienen la lista, ¿no? Aquí tienen la lista de los sustantivos que no se cuentan. O sea, como que diciendo, hey, si esa palabra no está en esta lista, como que pues, sí se cuenta, ¿no? Pero no, esta lista no quiere decir que estos son todos los sustantivos que no se cuentan. No, claro que no. Hay muchos más. Hay muchos, hay decenas, hay muchos más. Pero lo que pasa es que estos son los más comunes. Fíjense cómo tenemos aquí la palabra common. Son los más comunes, ¿sí? Pero sí hay muchos más. ¿Ok? A ver, Carlos, por favor, participe aquí con nosotros. ¿Tiene una S aquí al final? Exacto. Si te fijas, ya desde ahí no tiene S. No tiene. Entonces ya como que te está diciendo, hey, no está en plural. O sea, entonces fíjate, mira, aquí languages sí está en plural. Entonces fíjate cómo, porque también la regla nos dice, les pongo la lista, chicos, miren. Y aquí está, miren, sí, Carlos, acá está, sí, es un noun count. Entonces aquí les estoy diciendo que tienen que estudiar esta lista, ¿no? Hay que estudiarla. Por eso les dejé una tarea donde también vieran estas palabras, ¿no? Yo sé que pues no nos los vamos a aprender en la primera tarea. Pero miren, fíjense en un detalle que tienen estas palabras. Ya les he comentado que los noun counts, los sustantivos que no se cuentan, nunca le vamos a agregar una S y nunca van a tener una S. Nunca de los nunca. Entonces vean, miren, ninguna de las palabras al final tiene una S, miren. Ninguna, ninguna, ninguna palabra, miren. No hay S, 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 no hay. Entonces estas palabras siempre van a ser, siempre van a tener una forma singular. Aquí lo dicen, siempre van a ser singular. ¿Ok? Entonces ya decía ahí, si ustedes se están enfrentando a esta actividad, pues vean, no tiene S. Y para que algo sea plural y que se cuente, pues tiene que tener una S, chicos, miren. Tiene que tener una S como aquí, como languages. Acá miren, como sentences. Vean, aquí hay una S. Entonces tanto la número 7 como la número 3, pues ahí nos está diciendo que, que es plural. Entonces, para que sea plural, tiene que tener esa condición, tiene que tener la S o la ES, en cierta manera. Acá también tenemos, miren, roommate, está la S. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que estar viendo, no tener esa visión ahí. Ok, Carlos, entonces, ¿qué palabra yo voy a usar en la número 5? Many or much. You tell us, please. Carlos, Carlos, ¿Qué palabra voy a usar, Carlos? Voy a usar much. Much, correcto, muy bien. Lea la oración, por favor. Yes, how much tea do you drink in a day? ¿Cómo? ¿Quién me respondería esta pregunta? A ver, ¿quién me la responde? Si Carlos ya les hizo la pregunta, ¿cómo la responderían? Hey, how much tea do you drink in a day? ¿Quién me la responde? Quien sea, por favor, a ver. ya ustedes ya deben de saber responder eso. ¿Cómo me responden esa oración? How much tea do you drink in a day? Ya tienen que saber responder eso. ¿Quién me la responde, por favor? How much tea do you drink in a day? A little. Ok, muy bien. Tú dices, tú me estás diciendo a little. Ok, esa es tu respuesta. Pero recuerden que me pudieran dar, por favor, una respuesta que tenga sujeto, verbo y objeto. ¿Puedo decir? Sí, claro, quien quiera. Puedo decir I drink tea. I drink I drink tea a little. A little. Ah, primero, a little. I drink a little. Ajá, a little tea. Sí. Así. Entonces, vamos a ver por acá. Déjame ver por aquí. I drink a little tea. Esa sí es una respuesta correcta. Sí. I drink a little tea. Pero, ¿qué tal si quiero que me, que me cuentes, que me digas, qué medida, qué, qué, qué tanto te llamas específico? ¿Por qué? Sería, I drink a cup tea. Yes, I drink, I drink, I drink a cup, a cup of tea. Muy bien. In a day, porque aquí estamos hablando in a day. I drink a cup of tea in a day. Ahí está, perfecto. Entonces, vean cómo esta oración que tenemos aquí, I drink a cup of tea in a day, pues cumple con los requisitos de una oración completa. Tiene el sujeto, que es I, tiene el verbo, que es dream, y tiene el objeto, que es sí. Cumple con las tres especificaciones, sujeto, verbo, y el objeto, que estamos hablando, sí. Y le estamos agregando más información, in a day, en un día, porque la pregunta también nos dice, in a day. Y todavía más, estamos especificando cantidad con una medida, con una tasa. Muy bien. Very well done. Ok. Next. ¿Quién sigue? José Armando. Sugar. ¿Qué palabra voy a usar con sugar? José Armando. Many or much. Much. Correcto. Lea la oración, por favor. How much sugar do you put in your tea? Ok. Very good. ¿Y quién me responde? A ver, ¿cómo pueden responder eso? How much sugar do you put in your tea? Bien. ¿Quién me responde eso? Déjame mover esto para acá, para tener espacio. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? So, how much sugar? A ver, adelante. Ok. I put some sugar in my tea. Very good. Very good. So, I I put some sugar pero fíjate que está usando la palabra in your tea. en tu te. Entonces, tú aquí tienes que decir en mi te. I put some sugar in my tea. very good. Entonces, ven aquí, sí, Leslie, Leslie escogió some, y es correcto, pero también podemos decir a lot, a lot of. Ah, nos gusta mucho. Pues, ¿qué significa esto? Que le pongo como cinco cucharadas de azúcar. I put a lot of sugar in my tea. Agarro el azúcar de una, dos, tres, cuatro, cinco. Me gusta súper dulce. Y si no quiero especificar ni mucho ni poco, pues, yo digo some. I put some sugar in my tea. Yeah, some. Es ni mucho ni poco. I put some sugar in my tea. Pero también puedo decir I put a little. I put a little. A little sugar in my tea. ¿Qué tanto será a little? Tal vez media cucharadita. Una cucharadita, nada más. Eso sería como a little. Y tres. Pero, mande. Y si queremos decir yo no le pongo nada de azúcar en mi tea. Ah, pues, diríamos así. I don't put nothing. Or, I don't put, ah, bueno, aquí tendríamos que negar. Usarías el don. Porque acuérdense que el don, lo que hace la función de la auxiliar don, es negar el verbo. O sea, aquí tú no pones. I don't put sugar in my tea. I don't put sugar. ¿Sí? En vez de put, también puedo usar el verbo add. El verbo add significa agregar, sumar, agregar. I don't add sugar to my tea. Or, I don't put, cualquiera de los dos. O puedes decir, I don't use, yo no uso azúcar en mi tea. Miren, I don't use sugar in my tea. Vean cómo hay tres verbos que podemos usar con ese tema. I don't use sugar in my tea. I don't. I don't use, I don't add, I don't put. Los tres verbos están relacionados con esa acción. ¿Sí? Los tres verbos. Ahí está. I don't put. Entonces, recuerden que tenemos el auxiliar, este auxiliar don, pues que su función es negar el verbo. porque si tú quitas también el auxiliar me lo quito y ya está diciendo que si lo pongo I put sugar in my tea. Yo pongo azúcar en mi té. No especifico, pero si quiero especificar a lot of lo que yo quiera. Ya les enseñé. A lot of sugar. Es más, le voy a dejar un espacio, miren. Vamos a dejar un espacio y yo puedo usar cualquiera de estos. De estos, miren. Vamos a por acá. ¿Qué pasó? I put a lot of sugar in my tea. I put some sugar in my tea. I put my sugar in my tea and I put a little sugar in my tea. Vean cómo estas palabras, estas palabras ya comentamos, dijimos, hey, estas las usamos con los sustantivos que no se cuentan porque sugar no se cuenta. Entonces yo puedo usar hey, I put a lot of sugar in my tea. A lot of done, much, a little. ¿Sí? Ahí está. Pero ahorita vamos a ver uno que sí se cuente, miren. Nada más déjenme hacer más para acá. Déjenme hacer espacio. Vamos a ver otros ejemplos. Con el siguiente, con la siguiente pregunta vamos a hacer otros ejemplos. Ahorita tengo yo esto, miren. Pero también, en cierta manera, déjenme agregar, acuérdense de este, de este dato también. Déjenme cambiar de color. Yo también, vean, el a lot of, voy a, voy a hacer otra columna. A lot of, el some, el many, y el a few. Estas palabras, yo con cuáles los voy a usar con los que se cuentan, miren. Entonces, vamos para abajo. Fíjense. Fíjense aquí. Entonces, estamos acá. Bueno, este ya lo voy a bajar, ya no lo ocupe. Entonces, fíjense aquí. Comparando. Vamos a comparar ahora, miren. Tengo aquí, plural count, y tengo aquí, noun count. Entonces, ahora comparemos. Vean, con los que no se cuentan, puedo usar, a lot of, some, much, and little. Con los que sí se cuentan, puedo usar, a lot of, some, many, and a few. Vean ahí, miren, comparen. Entonces, vean aquí este detalle, que, el a lot of, lo puedo usar con los dos, con los que no se cuentan, y con los sustantivos plurales, miren. Y el some también, miren, lo puedo usar con los sustantivos que no se cuentan, y con los sustantivos plurales. Vean. Súper fácil estos dos. La única diferencia son, pues este, que el much, con los que no se cuentan, el many, con los sustantivos plurales, que se cuentan. El little, con los que no se cuentan, a few, con los sustantivos plurales, que se cuentan. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos hasta ahorita. Okidoki. Entonces, vean aquí, miren, tengo aquí la palabra sentences. Y sentences, ¿quién sigue a participar? Añelín. Añelín, a ver, dime. Sentences, ¿qué es? Plutal count, or noun count? ¿Qué es, Añelín? What is it? What kind of noun is it? A plural sentence. It's a plural count. Correcto. This is a plural count. Entonces, esto significa, que con esta palabra, y con esta pregunta, yo voy a usar estos de color azul. Entonces, ustedes, vénganse para acá, no los voy a ocupar ahorita. Los quito. Vámonos para acá. Y me quedo con esto. Perfecto. Entonces, mi mente, ya ahorita, en este momento, mi mente debe estar pensando, en utilizar, estos que están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa también? Bueno, significa, y ya voy a estar usando, aquí, el many, en la pregunta. Lea la pregunta, por favor. Danielín. How many sentences are there in this exercise? Ok, very good. So, how many? Muy bien. Entonces, ¿qué significa? que para responder, yo la número siete, puedo usar, tengo estas opciones, ¿no? Sí. Tengo estas opciones. A lot of, some, many of you. Unas son ciertas, otras, no, porque obviamente aquí, sí tengo que ser más preciso, tal vez. Si quiero ser más preciso, bueno, entonces tengo que contar. ¿Qué ejercicio? ¿Qué ejercicio es este ejercicio? El 22. How many sentences are there in this exercise? Fíjense cómo es la pregunta, porque esto sí tenemos que memorizar. How many sentences, y aquí la auxilia, are there in this exercise? How many? Let's count them. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Entonces, aparte de este vocabulario, yo puedo decir esto. Yo puedo ya especificar y decir, there, si quiero especificar, there are, eight. Ahí está. Entonces, yo ya puedo especificar. Puedo usar cualquiera de estos cinco expresiones. Ahí está. Vamos a dejarlos aquí. Entonces, mi respuesta tendrá que ser así. Tendrá que iniciar así. Bueno, voy a borrar esto porque aquí va a iniciar mi oración. Perdón. Entonces, vean que tengo aquí el número ocho. El número ocho me voy a ir para especificar. Entonces, déjenme hacer aquí una pequeña estructura para especificar aquí mi oración. Entonces, yo mi respuesta, yo la voy a iniciar así. There are. Ok. Vean. There are. Vamos a dejar espacio. Ajá. y después el sustantivo que es el que se cuenta. Ahí está. Como lo estamos viendo aquí, miren, fíjense cómo es sustantivo. Pues el sustantivo va después, miren. De la línea. Ok. Perdón. Ahí se cebó. Dice. Y nos falta más información. In this Esther size. Ahí está. Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, vean que aquí yo tengo la estructura para responder. Entonces, yo voy a decir, vean aquí, ya dijimos, todo esto es el vocabulario que, que yo puedo utilizar, ¿no? Todo esto aquí. A lot, yo puedo usar a lot of, some, many, a few, eight. Entonces, yo puedo decir, there are a lot of sentences in this exercise. There are some sentences in this exercise. There are many sentences in this exercise. There are a few sentences in this exercise. Or, there are eight sentences in this exercise. Todas son posibles y todas gramáticamente son posibles. realizarlas, las, la respuesta. Pero, si queremos ser más precisos y exactos y de una respuesta exacta, pues tendríamos que usar el número ocho, ¿verdad? Y ser más específicos al 100%. There are eight sentences in this exercise. Pero, obviamente, que, vean aquí, miren este dato. No puedo decir que, no puedo utilizar, o sea, sí puedo. Sí puedo. Gramáticamente es correcto, ¿no? Pero yo ya sé que, como son ocho, pues no voy a usar a few, porque, pues hay más de a few. Y a few es una cantidad pequeña, o sea, no voy a decir there are a few sentences, porque a few sería si fueran, ¿qué te gusta? Dos, tres, a los muchos. Entonces, puedo usar el many más, sí, there are many sentences. Sí. There are some sentences. No, porque, o sea, gramáticamente es correcto, gramáticamente correcto, pero el some, es, le repito, si estuviera yo hablando de tres o cuatro oraciones, y no es el caso. ¿Puedo usar el many? Sí. Perdón, a lot of. Sí, porque sí hay muchas. O sea, y muchas, pues ya estamos hablando de más de cinco, más de seis. So, there are a lot of sentences in this exercise. Entonces, ya sí, o sea, todas son correctos. Les repito, todas son correctas gramáticamente. Pero en cantidad, si nos vamos a ir a cantidad, pues es, esto sí es más correcto. A lot of, many, y eight. Esas tres. So, there are eight sentences in this exercise, there are many sentences, and there are a lot. Repito, pues si hubiera unas cuatro, pues usar el some. There are some sentences in this exercise. Y ya no pudiera usar el a lot of, si nomás fueran cuatro. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. ¿Dudas? ¿Preguntas aquí? Me queda menos de un minuto. Volvemos a entrar para una última sesión. Okidoki. Si quieren, vayan saliendo, por favor, si gusta, y volvemos a iniciar. Vamos ahí, terminando la sesión. Vayan saliendo. Y...